Se llama pudini y esto no es una manga pastelera, sino un cartucho de impresión. Ahora está imprimiendo una pizza, aunque también puede con pastas, pan o incluso hamburguesas vegetarianas. Los ingredientes se introducen en las seis cápsulas que contiene la máquina y de su combinación salen platos como estos. Para ello, solo podemos introducir masa o alimentos hechos puré. La impresora cuesta unos 1.000 euros y en esta fase de preventa ya han recibido más de 400 pedidos de los Estados Unidos, el norte de Europa, Rusia y China. Puede que este electrodoméstico sea el próximo en colarse nuestras cocinas.